Bueno, les quiero decir que pues ayer murió el gobernador del estado de Puebla, el señor Miguel Barbosa y en principio creo que hubo una negligencia médica y la gente que reaccionó a su afección acabó haciendo las cosas mal, lo mandó a un hospital de ortopedia que fue bautizado antes en la época de Rafael Moreno Valle con el título del doctor Moreno Valle que fue el padre del entonces gobernador del estado, ese mismo hospital fue cambiado de nombre y le pusieron simplemente hospital de ortopedia y ahí mandaron a Miguel Barbosa, ahí le metieron una sonda al pulmón derecho y se lo poncharon, eso fue lo que hicieron y después de ahí devino una problemática que acabó en lo que después se interpretó como un infarto. En Puebla ya no pudieron hacer nada más por él, lo volaron y acabó en un hospital dependiente del gobierno y ahí fue declarado con muerte cerebral y después con ya una muerte completa. El primero que dio el reporte en redes fue mi hijo que tuvo en un principio desde dentro la serie de informaciones de una fuente muy fidedigna que le dijo oye este hombre ya tiene muerte cerebral, lo estuvimos viendo, lo estuvimos platicando y llegó un momento en el que se declaró su muerte en toda oportunidad. Ahora, este estado en seis años ha tenido ocho gobernadores. Si tomamos en cuenta el final de Rafael Moreno Valle como gobernador, después hubo un ajuste en las fechas, no sé si ustedes recuerden, que se nombró a José Antonio Gali como gobernador, duró dos años, después Marta Erika Alonso, la esposa del gobernador, que duró diez días, después Jesús Rodríguez Almeida, que era el entonces secretario general de gobierno, que tomó posesión para después ser suplido por Guillermo Pacheco Pulido como una determinación del Congreso. Después entra Luis Miguel Barbosa, no completa cuatro años, hoy la gobernadora es Ana Lucía Gil Mayoral y en unas horas o unos días el Congreso nominará al avocante de lo que se convertirá en el gobernador interino, que pudiera ser Ana Lucía ratificada o que pudiera no serlo. Estamos hablando de ocho diferentes personajes que han ocupado el puesto de gobernador. Ahora, de los que han muerto, de estos ocho que aquí estoy citando, los tres que han muerto han sido gobernadores de oposición, es decir, de oposición al PRI, porque en el Estado de Puebla, hasta Rafael Moreno Valle, todos los gobernadores anteriores habían sido del PRI y hoy muchos de ellos que sobreviven, como Mario Marín y todos estos que salieron, pues son gobernadores del PRIismo, pero tanto Rafael Moreno como Marta Erika Alonso, como el propio senador y después gobernador Barbosa, los tres son y son gobernadores que provienen de otro partido político diferente al partido revolucionario institucional. Y en ello, dos de los tres mueren de manera fatal en un accidente que se presentó el 24 de diciembre del 2018, que desde mi punto de vista, y así lo di a conocer en su momento, fue un crimen de Estado, ya que el helicóptero Augusta, en el que viajaban los dos, Marta Erika y Rafael Moreno, ella gobernadora en funciones del Estado de Puebla, el ex gobernador, fue un helicóptero que no explotó, y al no haber explotado, quiere decir que no traía turbosina, y al no haber traído turbosina, quiere decir que una de dos, o el piloto sabía que no la traía, que se me hace un despropósito porque nadie toma vuelo para caerse, y otra, que los aviones del aparato fueron alterados para que marcara lleno el tanque de la turbosina cuando en realidad no lo estaba. Que esa, desde mi punto de vista, es la más viable de las teorías, ya que también así fue como cayó el helicóptero del entonces secretario de gobernación en el tiempo del presidente Calderón, Jorge, así también han caído otros aparatos que no han, no se han incendiado, lo que da la sensación que al no incendiarse, pues no traían. Francisco Blake, Jorge, era Jorge, ¿no? Francisco Blake, se cayó en el helicóptero, un helicóptero que por cierto se cayó en el paso de montañas que va de la ciudad de México hacia Cuernavaca, ahí fue donde se cayó. Bueno, el hecho es que ahora el estado de Puebla se encuentra en un grado de confusión dentro de la sociedad. Fíjense, es muy difícil hablar de alguien que ya no está, pero de los comentarios que hemos visto en las redes sociales, de gente de Puebla y de gente fuera de Puebla, no hay un comentario bueno del gobernador, no hay uno solo. Y este hombre representa para muchos un karma, porque se le atribuye a Miguel Barbosa el accidente en el que mueren su antecesora, Marta Erika Alonso, y el antecesor a Marta Erika, su esposo Rafael Moreno Valle. Y se le atribuye al hoy gobernador muerto el accidente en el que caen en un crimen de estado estos dos antecesores de él. Yo no creo que haya sido él, aunque en algún momento él dijo, me robaron la elección, yo gané las elecciones, aunque Marta Erika Alonso acabó siendo la gobernadora. Y después de todo hubo justicia divina y ahora yo soy el gobernador. Eso fue lo que dijo él en vida, eso lo dijo cuando perdió las elecciones y después cuando ascendió al poder. Esto no quiere decir que él haya sido el que haya perpetrado el accidente en el que mueren tanto Rafael Moreno como su esposa Marta Erika. Yo más bien pienso, bueno, eso es lo que yo creo que pasó, que ese crimen fue perpetrado por el huachicol en el estado de Puebla, del que por cierto se habla insistentemente que el que lo solapó fue justamente Rafael Moreno Valle y que después, por condiciones de desavenencia con el propio huachicol, es asesinado. Y con ello muere el gobernador, el ex gobernador que aspiraba a ser primero líder del PAN y después candidato a la presidencia de la República. Ese era el camino de Rafael Moreno Valle. Finalmente él muere, muere Marta Erika y ahora está en funciones una mujer que es la secretaria general de gobierno, Gil, y se decidirá en las próximas horas la suerte del estado con un interinato que llegará a cumplir hasta el final la situación inestable que hoy prevalece en el estado de Puebla. El presidente de México aparentemente ya no llevaba una buena relación con Miguel Barbosa. Miguel Barbosa en las últimas fechas trató de acercarse otra vez al presidente organizando una marcha similar a la del 27 de noviembre, la que organizó López Obrador con sus, ya sabes, con toda su gente. Y él trató de hacer lo mismo rodando en su silla de ruedas en una marcha convocada a forciori en la capital poblana. Esto para tratar de atraer la mirada de un presidente que en las últimas reuniones públicas que hubo entre el presidente, el gobernador y la gente, el presidente no saludaba a Barbosa. No sé si porque había una extrema familiaridad, porque se habían visto antes de un evento que públicamente se presentaban ante un presidium o simplemente porque no se llevaban. Pero Miguel Barbosa tuvo de alguna suerte una postura que a veces fue elaboradamente crítico hacia las políticas del presidente de México. El hecho es que hoy las cosas están así. Puebla está confundida. Hay hacia el futuro una posibilidad de que en dos años, hoy por cierto sería el cuarto informe de gobierno de Miguel Barbosa, en dos años pudiera haber un gobernador de otro partido político y quien desde aquí se perfila ahora como el que pudiera ser el contendiente de una oposición abierta allí en el estado de Puebla, sería Javier Lozano, el ex secretario del trabajo y hoy un hombre crítico del sistema, una persona fuerte, dura en su crítica y muy conocida y muy reconocida como marca política en el estado de Puebla. Ya lo veremos, pero por lo pronto hoy Puebla será historia. Lo fue el día de ayer con el deceso de este hombre, la verdad, mal visto, mal querido y con una mala visión de la gente a quien le gobernó. Miguel Barbosa se va y es feo decir esto de una persona que ya no está aquí, pero se va bajo los peores comentarios que yo había visto de una persona así en muchos años. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Conn y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas, es importante para nosotros. Dos, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp, así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México.